La Terrible Lulú Vamos a llevar a Lulú de paseo Hasta luego Cómo nos mira Eres la gatita más simpática que he visto en mi vida Estoy feo Hola Tengo que decirte dos cosas rica Que este es mi territorio y que a mi nadie me llama feo Creía que los gatos caían siempre sobre sus patas ¡Has conseguido enfadarme! ¡En guardia! ¿Te atreverías a pegar a una pobre gatita indefensa como yo? ¡Eh! ¡Mirad! ¡No os perdáis esto! ¡Isidoro el terror de Chathombil metiéndose con una gatita! Te debería dar vergüenza hacer una cosa así No dejes que te pegue Isidoro porque luego te tomaremos el pelo ¡Dale fuerte guapa! ¡Así! ¡Con la izquierda! ¡Con la derecha! Entérate bien, desde hoy este será mi territorio y yo quien mande ¡A la menor indisciplina te castigaré! ¡Ya lo sabré! Si quieres esta noche te llevo al baile y después te invito a una limonada preciosa Dame un besito, anda un besito ¡Ay! 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 Desde este momento mando yo, ¿queda claro? Si tenéis alguna pregunta, hacedla ahora Sí, sí, cualquiera pregunta algo ¡Isidoro! ¡Haz el favor de devolverme inmediatamente ese pescado! ¡Isidoro! ¡Hola! Tengo el pescado ¡Oh! ¿Dónde está lo que me has quitado? ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué golpes me voy a dar! ¡Ay! ¡Ay! ¿Tienes un poco de leche fresca? ¡Ay! ¡Isidoro! ¡No le acaban de hacer a mi Isidorito! ¡Mira que dejarle plantado en plena calle! ¡Pelea si eres valiente! ¡Pelea! ¡Pelea! ¿Isidoro te atreverías a pegar a una pobre gatita indefensa como yo? ¡Tú ganas! ¡Pea! Siempre había creído que los gatos caían sobre sus patas ¡No! ¡No! ¡Ah! 2 2 2 2 por poco me caigo en la piscina como se las estoy haciendo pasar el otro día sin ir más lejos le di un puñetazo y todo isidoro es tonto tendríais que ver la cara que pone cuando le llamo feo lo tengo dominado y no queda la cosa ahí me he hecho creer a la boba de su novia que él me gustaba y encima me llama boba ahora soy yo quien manda isidoro está bajo mis órdenes mirad esa es maría veréis que cuento le he hecho tengo que encontrar a isidoro cuanto antes para disculparme miau nunca he visto una gatita tan buena miau lulu quédate aquí un momento y juega con isidoro yo volveré enseguida miau como te va todo feo que sientes ahora que has dejado a tu puesto a alguien más importante te demostren lo que siento que le ha pasado a isidoro pobrecito lulu me gustaría saber por qué le has hecho esto te has portado muy mal con él como castigo no te volveré a subir en mi cochecito lo que le han hecho voy a por hielo para ponértelo en el ojo estarás contenta me has decepcionado lulu no te acerques a isidoro como lo hagas te pego donde las gallas toman monina ahora ponte a llorar si quieres miau miau isidoro 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 es el mas grande me me parece que es feo mas que feo isidoro isidoro es el mas grande miau miau isidoro isidoro siempre había creido que los gatos caían sobre su cállate no quiero pelarme contigo pero tampoco pienso dejar que me tomes el pelo isidoro 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 es el mas grande eso es cosa tuya yo no tengo tantos miramientos suéltate un momento querida que quieres tu boba isidoro tiene por principio no pegar a gatitas aunque se llame el lulu pero a mi no me importa en absoluto Adelante Sonia tienes que ganar si no echa a nos goberna ya y no queremos no por estar metiéndote con Isidoro tendrás que vertelas conmigo se que lo que he hecho no es propio de una gatita todos sabéis que no tenia eleccion enhorabuena Sonia has estado estupenda eres la mejor Sonia es nuestra salvadora viva Sonia como dicen por ahí que trae todo gran gato siempre hay una gran gata y